¿Messi? ¿Qué es Messi? Antes hablamos de Maradona. ¿Hay algo de Messi en Maradona? ¿Hay algo de Maradona en Messi? No me gusta el paragón de Maradona-Messi. No me gusta porque es como cuando se habla de pelea o Maradona. Solo porque están en una época diferente. Me gusta Maradona, me gusta Messi, me gusta mucho Messi. Yo pienso que cuando hablan de Messi y de Ronaldo, como característica para mí, me gusta más Messi y de Ronaldo. Porque es un jugador diferente técnicamente. Y cuando tú vas a mirar un partido, me impresiona más Messi y de Ronaldo. Seguro que Ronaldo marca muchos goles. Es un jugador importante como Messi, pero yo creo que Messi es un jugador que hace la diferencia más que Ronaldo en la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!